Obstaculización de vías de evacuación, extintores o obstruidos, señal ética mal ubicada, son algunas de las carencias detectadas por el personal de defensa civil de la comuna provincial entre centros comerciales. La inspección se dio con la finalidad de hacer cumplir el Plan Navidad Segura 2017 Año Nuevo 2018. En Sujío hay muchos centros comerciales, incluyendo los moles, que están saturando los accesos con mercadería por el excesivo volumen de venta que tienen, están llenando las puertas, los pasadizos y eso por supuesto está prohibido porque nosotros lo que tratamos de asegurar mediante el proyecto Puertas Libres es que todas las vías de acceso estén libres ante cualquier desastre y la gente puede evacuar. Enrique Mendoza, subgerente de defensa civil, indicó que dichas fallas deberán ser enmendadas en un plazo de 72 horas. Caso omiso, los establecimientos serán multados de acuerdo a ley. Que inviertan en seguridad porque ya es tiempo que se invierte en seguridad, acá no es porque la autoridad tenga que ir a tratar de poner en orden y después nos pequen a nosotros de abuso de autoridad, sino que ellos inviertan en seguridad para darle la seguridad a la clientela porque Trujillo merece respeto y sobre todo preservar la vida humana acá. Finalmente indicó que para este viernes 15 se tiene previsto una conferencia sobre medidas de seguridad y defensa civil dirigida a propietarios de galerías, centros comerciales y otros establecimientos. Gracias. 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 Gracias.